¿Qué hacemos? ¿Seguimos o vamos mejor para mañana? Lo de Carlita mañana mejor. Yo digo que de una vez o no. A ver, puedes... Queda poquito, ¿eh? Vamos a poner a Carlita rápidamente. Miren, primero... Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Eli, ¿cómo estás? Bien. ¿Escuchaste todo lo que estábamos viendo? Hola, Cavi. Hola, mi amor. Sí, sí. Qué fuerte, ¿verdad? Empecemos con la panini y Carla Lula. Bastante fuerte, pero el karma siempre llega. Crean. Así es, Carlita. Mira, te vamos a poner un video que nos mandó la gente. De Carlita Luna, donde está hablando de la santería y lo que encontró, para que tú nos digas qué significa. Y esta raíz de tu declaración, ¿eh? Vamos a ver. Adelante. Yo estaba tan ciega, raza, que yo creo que yo estaba igual. Ahora comprendo cosas que pasaron en el hospital. En el hospital se encontró algo después de que ella salió en su segundo cáncer, abajo de la camilla donde ella ya iba a entrar a quirófano. Y ya iba en un estado muy severo y ellos andaban muy juntitos, abajo de la cama, antes de que entraba a quirófano, antes de que entraba a quirófano. La enfermera no lo quiso tocar, pero se asustó y dijo, miren, era un trabajo, raza, era un trabajo. Y no lo quiso agarrar la enfermera, ni las personas que estuvimos ahí presentes, mi mamá, la tía, mi sobrina. Todos los que nos dimos cuenta, hasta la bruja se dio cuenta que nosotros nos dimos cuenta, ¿qué, qué? Se hacía pendeja. Desde ahí me cuadran tantas cosas ahorita y digo, ¿por qué fui tan estúpida de no, de no, de no, ay, no, raza, no, hombre, no, no, no. Es su hermana, sí. Sí, ella, yo voy a desviarme tantito del tema, les voy a decir algo. Este programa, desde que yo lo he seguido y desde tiempo atrás, que se han bloqueado ustedes mucho y que les han tumbado videos, este programa siempre se ha caracterizado en que las personas que estamos hablando con ustedes siempre tienen que tener pruebas, si no, pues, ¿qué credibilidad tendrá su programa? Y aquí están las pruebas, que a lo mejor no se puede poner en un solo programa, sino en varias cápsulas para que ustedes vean que en realidad lo que se dijo aquí de la señora Panini, es verdad, la brujería ya tenía tiempo, la brujería, la familia no sabía cómo resolver el tema, pero Lunita, cuando entró en la religión, lo quiso resolver, pero ya era demasiadamente tarde. Ajá, entonces, pues, ahí está el mensaje. Yo también ya tuve el privilegio de ver este video y efectivamente, Erika al final dice que se agarre, ¿no? Porque ahora ella va a proteger a su hija y a su sobrina, como dando a entender que brujería contra brujería. Oye, mañana te vamos a hablar de varios nuevos casos de famoso Santero, pero ayer sacamos una foto de Galilea Montijo con el padrino de Daniel Urquiza y padrino de ella también. Podemos poner la foto para que nos cuentes un poco quién es esta persona. Ok, él en su momento fue el presidente de la asociación Yoruba aquí en México y él se llama, bueno, se llamaba Leónel Gámez. Él era Babalao, el padrino. Mis respetos, era una persona muy culta y sobre todo sabía qué hacer. Entonces, efectivamente tú lo dijiste, lo asesinaron, no sabemos las causas, pero esa foto, te voy a decir algo, fue en el cumpleaños de su hijo de Galilea Montijo. Te voy a decir algo, si tú no tienes por qué tener invitados, y más si tu parido era político o tú un artista, ¿por qué vas a tener invitados que no sabes de dónde salieron? Entonces, no creo que alguien llegue a tu casa y tan feliz y tan contenta te haya sacado esa foto. Bueno, pues el cumpleaños de tu hijo es algo íntimo. Claro, y esto lo había dicho Daniel Urquiza desde hace mucho tiempo, ella hasta el momento no lo ha aclarado, siempre dicen chismes, no son chismes, aquí presentamos pruebas. Ahora, ¿quién es el padrino de Galilea? ¿O la madrino? No, después de que estaba con Leonel, él se fue con la cantera La Trans, que yo dije que se llamaba Ani. Después volvió a regresar con otro padrino, y ese padrino tiene otro nombre, que yo les voy a mandar una foto, igual donde está con ella, porque no, o sea, ella cree que los religiosos no podemos balconear, pero sí podemos decir, porque ella dice, no, yo no hago nada, yo escondo la mano, yo aviento la piedra, pero efectivamente no. No, la señora también hace, y hace cosas también malas, y para, o sea, para hacer cosas buenas también de ella, de salir adelante, ¿no? ¿Por qué lo mataron a este señor? O sea, eh... Dijo que no sabía, ¿no? Mira, yo sé que es fuerte, pero no me gustaría meterme en ese tema, porque desgraciadamente todos los que han estado en la asociación Yoruba han fallecido. ¡Ay, Dios! Entonces, son temas delicados para nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú tienes evidencia de que Galilea Montijo ha hecho de brujería mala? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, o cómo te diste cuenta que lo estabas haciendo? Yo lo comenté en un programa, bueno, programas anteriores, que yo vivía en Acapulco, ajá, y en el club deportivo de Acapulco vivía una santera atrás que se llama Annie. Ella le hacía los trabajos directos a Galilea cuando empezó a salir con su marido cuando era el diputado de Acapulco. Entonces, fue cuando ella le hizo el amarre al señor, y pues se resolvieron sus cosas, tanto como marido y mujer, como para trascender. Después, regresó ella a México y el mismo padrino que era de Daniel Utquiza, es Leónel Gámez, es el mismo padrino de Galilea Montijo. Correcto. Ajá. Él fallece y vuelve a regresar ella a Acapulco a terminar los trabajos que quedaron pendientes para poder ella desenvolver. Fue cuando ella empezó a despuntarse más. Entonces, ella todavía tiene que ver con gente que dejó a Annie allá en Acapulco, porque obviamente aquí en México, a raíz de que empezaron a decirle que era bruca o que hacía cosas, que más bien dijera ella que es santera porque ella sí se coronó santo y se hizo hija de Ochun. Entonces, yo no entiendo por qué ocultar la religión si te metiste en eso o hiciste eso. Oye, Carlita, Nacho Lozano salió de Grupo Imagen y se le abrieron los caminos hacia Telemundo. Hay una foto, parece que también es santero, ¿no? Pongan la foto. La estamos preparando, la fotito de Nacho Lozano. ¿Qué pulserita tiene? Si es para abrir los caminos, puede ser una rojita con negro. Esa es primordial para que el ego... O sea, hazte cuenta como de este color, pero pueden ser más claras o más oscuritas. Pero si es para abrirle los caminos, ha de haber hecho algún trabajo el señor. Si no es religioso, pero le dieron protecciones. Y yo les dije claramente que había todo tipo de valores para que... Porque ahora la mayoría de los que son... Exacto. Esa es para abrir los caminos. Mira, le abrió Telemundo un nuevo día. Mira a vos cómo le abrió. Se fue para Miami. Yo les dije que a raíz de esto que se está saliendo, muchos ya religiosos o artistas religiosos han quitado fotos donde se ven sus pulseras. Lo que lo dieron, Elisa. O sea, por desgracia, les voy a decir algo. Siempre nosotros como religiosos sabemos que hay distintos tipos de pulseras por denominación económica. No se olviden. Por ejemplo, aquí hay una que ustedes pueden decir es una pulsera común y corriente, pero tiene cuentas de oro, pero siempre van a traer los colores que tienen que ser. Por eso, no es necesario traer las puras bolitas. No, porque hay muchos que se han cubierto con ese tipo de pulseras, pero como nosotros lo sabemos, pues los vamos a cachar toda la vida. Bueno, Carlita, nos queda pendiente para la próxima todo lo de Enamorándonos y todo lo de Gomita. Claro. Para la próxima. A mí me gustaría que pusiéramos las fotografías de todos los que queríamos hablar el día de hoy para que la gente sepa que de estos artistas, estas personalidades, vamos a hablar con Carlita el día de mañana. Carlita, si nos haces el gran favor. Ahí está. Sí, mi amor. ¿Quién es esta? La Wander. La Wander. Bueno, ¿quién más tenemos ahí en fotografías? Magda, estos payasitos, ¿quiénes son? JJ. La Piscito y la Piscín, sus hermanos de Gomita. Bueno, ahí están todas estas personalidades. Ah, y hasta el JJ también. Le está tapando la pulsera el chapter que tenemos ahí abajo. Buenísimo, Carlita. Nos vemos mañana. El día de mañana, Carlita, porque ahorita se nos vino el tiempo encima. Te vamos a agradecer muchísimo que hablemos de esto. Te dejamos una tarea para mañana. Investiga al doctor Duque porque también le hacía algunas cosas a sus ex novios. Ok, mi amor. Investígalo, por favor. Después hablamos. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!